A lo mejor usted las ha visto, las marcas en el cuerpo del nadador olímpico Michael Phelps dejaron al descubierto un tratamiento milenario que ha despertado la curiosidad del mundo entero. La ventosa terapia también es utilizada en Chile y sirve para tratar dolores musculares, aunque desde la medicina tradicional se cuestiona su efectividad. La espalda y los brazos de Michael Phelps pusieron estos círculos rojos en los ojos de todo el mundo. Son resultado de la ventosa terapia, un tratamiento alternativo que marca tendencia hoy entre los deportistas de Río 2016. Promete mejorar la circulación de la sangre y así disminuir dolores musculares, pero está lejos de ser solo para deportistas. Es una terapia milenaria que nació en China y se hace a través de las llamadas ventosas, algo parecido a un frasco de vidrio que al prenderles fuego succiona la piel, logrando hacer circular de mejor manera la sangre y disminuir tensiones musculares. Se siente apretada un poco, pero puedo respirar mejor, que eso me alivia demasiado, sobre todo con las alergias, los resfrios, no, no duele tanto, es la presión solamente. Sentí automáticamente un alivio, sobre todo en la zona de la escápula derecha. Sientes como una pequeña succión, sí, de justamente la piel que no llega a doler. Una técnica consiste en esto. Una terapia alternativa que en Chile se hace en varios lugares y de preferencia la utilizan quienes acostumbran a trabajar con mucho peso o pasan gran parte del día en la misma posición. La técnica de las ventosas nos sirve para llenar un área que haya sido debilitada previamente. Entonces una persona que tenga una contractura común, corriente, sin muchas complicaciones, se va a beneficiar muy fácil, porque al traer sangre a esa área que está dura, vas a ayudar a que ésta se ablande, vas a traer nutrientes, por lo tanto el área se va a recuperar antes. Antiguamente en nuestro país esta técnica solía practicarse en casa para sacar los llamados aires en la espalda, con la ayuda de una moneda y una vela prendida dentro de un vaso se ponía en el músculo para lidiar con el dolor. Evita la enfermedad o evita el endurecimiento del tejido. La fascia generalmente se adhiere al tendino muscular producto de toxinas. Si la persona mantiene esas adherencias, eso va generando mucho dolor y a la larga inmovilidad. Puede ser utilizada tanto en brazos, piernas, espalda o cualquier lugar donde haya músculo. Si bien esta práctica es utilizada por deportistas y personas que prefieren las terapias alternativas, desde la medicina tradicional cuestionan su efectividad. La verdad que son bastante inocuos, o sea, hacerlo no trae ningún problema, salvo la lesión cutánea en sí, que se pone muy morado. Y eso no sé si es tan sano. Yo no lo recomiendo en absoluto porque no tiene ninguna validez científica, pero debe producir un dolor diferente que a lo mejor calma otro tipo de dolencia. En lo que sí coinciden tanto terapeutas como especialistas es que la ventosa terapia no es recomendada para personas que tengan alguna alergia en la piel, ni para niños ni embarazadas. Un tratamiento que se ha convertido en una verdadera tendencia luego de que el nadador olímpico Michael Phelps diera a conocer los círculos rojos que resaltan en su cuerpo.